Bien amigos, estamos en vivo para nuestras dos señales TV Perú y TV Noticias 7.3. Vamos a Palacio de Gobierno, ceremonia de juramentación del nuevo titular de Economía, Carlos Salida. ...a la resolución suprema, mediante la cual se acepta la renuncia del ministro del Estado en el despacho de Economía y Finanzas. ...donde en los próximos minutos se desarrollará la juramentación del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neira. ...y un mes de... ...vista la renuncia que, al cargo del ministro del Estado en el despacho de Economía y Finanzas, formula el señor David Alfredo Tuesta Cárdenas, y, estando a lo acordado, se resuelve. ...a aceptar la renuncia que, al cargo del ministro del Estado, en el despacho de Economía y Finanzas, formula el señor David Alfredo Tuesta Cárdenas, dándosela las gracias por los servicios prestados a la Nación. ...regístrese, comuníquese y publiquese. ...firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema, que nombra al ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Hugo de Sela. Resolución Suprema número 127-2018-PCM, 7 de junio de 2018. ...vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve. ...nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, al señor Carlos Augusto Oliva Meira. ...regístrese, comuníquese y publiquese. El señor presidente, firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. ...el señor presidente de la República, tomará el juramento de estilo. Señor Carlos Augusto Oliva Neira, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente, ...el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Muy bien, entonces, ha juramentado el nuevo ministro de Economía, aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno, Carlos Oliva Neira, reemplaza a David Tuesta como titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Oliva es economista por la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Economía por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Ha elaborado anteriormente en el Ministerio de Economía, donde fue viceministro de Hacienda entre agosto del 2011 y mayo del 2015, ...durante el gobierno de Ollanta Humala. Están presentes también en esta juramentación los otros ministros de las diferentes carteras. El presidente del Consejo de Ministros también, en estos momentos, le expresa el saludo al flamante ministro de Economía. Es Carlos Oliva Neira. Él ha ocupado anteriormente el cargo de director del Banco Central de Reserva entre junio del 2015 y agosto del 2016. También ha sido consultor externo especialista en evaluación de programas y proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo desde agosto del 2000 hasta julio del 2010. También en el VIH se ha desempeñado entre agosto del 1992 y agosto del 2000 como especialista en proyectos y elaboración de estrategias para Chile, Colombia y Venezuela. Sus pequeños hijos, su esposa, también saludan al flamante ministro y al presidente de la República, quien entonces ha juramentado, reiteramos, al nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neira. Muy bien, a continuación se van a recibir los saludos de los visitantes, muchos funcionarios del Ministerio de Economía y de otras carteras, también familiares, que han llegado hasta Palacio de Gobierno, aquí en Salón Dorado, donde se desarrolla esta ceremonia oficial. Hay una foto junto con los familiares del flamante ministro Carlos Oliva Neira. Muy bien, ha concluido entonces ya el saludo con los familiares. Ahora sí, ya empiezan los funcionarios de los distintos estamentos del Ministerio de Economía para este saludo protocolar luego de esta juramentación aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Muy bien, vamos a retornar a estudios y retornamos ante eventuales declaraciones del flamante ministro. Adelante ustedes. Gracias David, juramento son entonces de Carlos Oliva como ministro de Economía. Continúe con nuestra programación.